¿Cómo están amigos y amigas de Showtube? Soy Nico Sucia del CID y los invito a elevarse conmigo y mirar este lotecito de salvaje Mondo Blisters. Este lotecito que vemos en este momento es una donación de la amiga de la casa Clarita. Les dejo su Instagram para que pasen a verla. Es una artista multimedial, ilustradora, animadora de gran calidad. Y ella nos contactó para hacernos llegar estas liriputienses figuras de la marca Kenner del año 91, si no me equivoco, 92. Basados en el clásico chiste de los personajes grotescos, desagradables, un poquito incorrectos y bizarros. ¿Por qué no? La verdad es que es una colección que no me he tomado en serio hasta este momento, puesto que son figuras bastante huidizas y difíciles de rastrear. Y yo solamente era el alegre poseedor de tres simples figuras. Ahora este lotecito ha hecho que mis esperanzas sean un tanto mayores, puesto que en este momento poseo 20 de creo que son 35 en total, sin contar dos series de cuatro figuras que salieron solamente en Grecia e Italia, las cuales pueden ser observadas en la parte de atrás del cartoncito de los blisters. Pero sin más, los invito a que valiéndonos de nuestra queridísima base luminosa, nos dispongamos a mirarlos uno por uno. Comenzamos con esta suerte de bestia del pantano, que está armada con una pistolita de ciencia ficción, evidentemente una pistola cargada de Uzz, una sustancia bien de los 90. Los colores son muy de época y por detrás vemos la naturaleza de sus disparos. Vienen de un tanquecito que acá vemos un detalle muy chistoso, que es que tiene una pérdida. La carita con esos ojos magenta y un poco de líquido verde cayéndole de la boca es una decisión sumamente acertada y el rebote de los leds en el resto de la figura hace que su volumen resalte. Siguiente tenemos esta suerte de criatura con rasgos reminiscentes de la fauna abisal. Es una criatura cíclope de grandes colmillos, unas patas largas y una cola que se ve bastante peligrosa. Acá tenemos una divertida parodia de Superman, tiene una M en el pecho. No sé si estos personajes tenían nombre o no, cosa que no iba a ponerme a investigar para este vídeo realmente. Si quieren vayan a algún catálogo de juguetes y lo encontrarán. Pero es como un Superman con un rostro mutante. Su postura es dinámica y muy acertada, siendo que este es un juguete que está hecho para ser trasladado sobre ruedas. Una de las figuras más carismáticas es este ojito con una pistola influenciada por la ciencia ficción más clásica. Las vestimentas me recuerdan un toque a la saga de Mad Max y los colores metalizado y negro para su ropita están muy bien elegidos. Y ni hablar de el verde para el iris y para el suelo. Algo muy común en estas figuras son las buenas decisiones en cuanto a las elecciones de color. Acá tenemos un sujeto que no sé ustedes pero a mí me recuerda mucho a uno de los enemigos, a uno de los malos, de la película Small Soldiers que carga con un arma enorme y es poseedor de unos músculos abundantes. Su postura es extremadamente agresiva y su cara es poseedora de enormes detalles. Siguiente tenemos a un jugador de hockey monstruoso, el cual tiene unas controvertidas manchas de sangre en la punta del palo. Nuevamente una postura sumamente acertada para un juguete que está diseñado para ser trasladado sobre ruedas. Y si bien no me resulta personalmente el que más me guste, debo decir que detalles como esta ropita rota en la espalda se agradecen muchísimo y habla muy bien de los escultores y transforma esta línea en una de las más ocurrentes, sobre todo siendo que las figuras son tan pequeñas. Otra de mis figuras favoritas probablemente por el color sea esta cucaracha que tiene cuatro chumbos. Los colores son típicos de los 90 de los cuales si vemos muy de cerca sin protección podrán quemarnos los ojos. Por la espalda se agradece nuevamente el nivel de detalle y abunda el color verde el cual visto bajo la luz negra estalla. Aquí tenemos otro homenaje a los deportes favoritos de Estados Unidos, la cuna del capitalismo y es un luchador de fútbol americano con toda la cabeza hundida en el pecho lo cual es una caricaturización muy graciosa del jugador de fútbol americano o incluso del rugby argentino. Si no fuera porque estos especímenes de seres humanos suelen ser excesivamente violentos y racistas se podría decir que esto es un estereotipo ofensivo del rugby. Pero bueno, por las razones que dije antes realmente no nos importa. Algo más que vale la pena señalar es que el detalle en la cara es excesivo. Aquí tenemos uno de los que yo era poseedor, uno de los primeros tres que tuve, que como verán está destruido. Lo he encontrado en una feria, no recuerdo específicamente en qué feria, pero como verán está muy maltratado. Le falta una mano, pero es una controvertidísima figura de un bebé fumándose un porro. El mismo poseía un sonajero en una mano y en la otra realmente no sabría decirles qué es lo que tenía. Acá vemos una especie de duke nukem con dos cabezas y espadas al mejor estilo del príncipe de Persia, que tiene unas cadenas colgándole también, un detallecito absolutamente innecesario pero que se agradece muchísimo y que nuevamente habla del cariño que se le ha puesto a esta colección por parte de los diseñadores. Es una figura que nos recuerda al milenario símbolo de Xinjiang y probablemente sea la figura más simbólica de toda la colección. Aquí indiscutiblemente nos encontramos con una parodia del dinosaurio más querido de todos los tiempos, estoy hablando del mismísimo Godzilla, la cual es poseedora de gran volumen y si bien no tiene tantos detalles, los ojitos sumamente claros le dan ese aura terrorífica que tanto nos gusta. Un nuevo homenaje a películas de culto sobre monstruos nos espera en esta figurita, la cual es un homenaje directo a King Kong, aunque con colores un poco más tóxicos. Si bien la figura no tiene tantos detalles ocurrentes como las otras, al ser más una parodia que una creación original, es una combinación sumamente correcta de colores y los ojitos rojos, que son diminutos, también lo dotan de gran aspecto terrorífico. Esta figura realmente me gusta mucho, es un tipo que está absolutamente loco andando con esa postura que va en contra de todas las leyes del equilibrio. Es un sujeto con músculos enormes que en su mano está llevando, no entiendo si es un bat de baseball, del cual sale fuego, no logro, realmente esta es una figura bastante confusa, pero los músculos del personaje están muy bien esculpidos y el cráneo que tiene en la cabeza es bastante tenebroso. Los ojitos esos, bajo la luz negra, seguramente explotan. Como verán nuevamente en la espalda el detalle de los músculos es impresionante. Otra de mis viejas figuras, una de las tres que yo poseía, la cual es un vampiro amarillo. Este está en muy buenas condiciones, más allá del polvo. Y es un diseño, digamos, no tan original. Es una clásica gárgola vampiresca. Un cocinero del infierno, o un cocinero exagerado, el cual nos recuerda mucho a Pizza Face de las Tortugas Ninja. Cualquier coleccionista o entusiasta mínimamente responsable sabrá de quién estoy hablando. Y es una figura que tiene muchísimo, muchísimo detalle. Incluso acá vemos las ondas de la ropita provocadas por el viento, que lo hacen una de las figuras más divertidas con las cuales jugar. Aquí tenemos otro robotito, un diseño de mecas muy noventoso, el cual está en una postura muy bien pensada porque demuestra cuánto pesa esa garompa que tiene entre sus manos y que nos está apuntando en este momento. El personaje, si bien no es de mis favoritos, la posición me gusta mucho. La posición me gusta mucho y la sensación que genera. Miren lo que es eso. Uno de los más divertidos es este drogadicto sin cuerpo con dos armas, una en cada mano, para robarnos nuestro dinero para ir a, bueno, comprar droga. Claramente es un punk con una cicatriz en la cabeza y es definitivamente una de las figuras más delirantes y divertidas de toda esta colección. Aquí podemos verle la nuca. Acá tenemos una especie de caballero robot con un escudo muy singular, con un rostro incomodísimo, el cual, si lo iluminamos desde abajo, se vuelve tenebroso. Tiene detalles muy lindos. No es definitivamente mi favorito en cuanto al diseño, pero es una muy linda figura y eso no hay discusión. Este probablemente sea tal vez mi favorito de todos estos y es esta cortadora de césped monstruosa que tiene rostro y está salpicada por cosas verdes, por mugre. Y tiene muchísimos detalles. Vemos, por ejemplo, que tiene un tubo de escape que lanza fuego. Arriba posee una sierra que no serviría de mucho en ese lugar en el que está. Una cadena, ¿por qué no? Y algo que tal vez sea... No logro entender si es una manito arrancada o qué, pero bueno, tiene algo ahí en la manija que le está colgando. Como les había dicho antes, también esas salpicaduras y un rostro que es de locura. Definitivamente una de las piezas más lindas, al menos de las que soy alegre poseedor. Este personaje, por alguna razón, también me recuerda a un videojuego. Me recuerda a un videojuego de autos, el cual no recuerdo el nombre en este momento, pero que era un tipo con dos ruedas gigantes en el costado. En este caso son dos manos gigantes y, bueno, los chistes sobre la autosatisfacción estarían a la orden del día con esta figura. Es sumamente entretenida. Otra de las figuras que apelan al delirio en cuanto al diseño. Tiene también muy buenos detalles, sobre todo en el rostro y en el pecho. Y acá vemos la que probablemente sea la más divertida de las figuras y la que tiene más información. Vemos que es un hombre, un típico estadounidense que vive cerca de los bosques, con un perro al que le está lanzando, está a punto de lanzarle un hueso. Y al tipo le falta un brazo, pero vemos que el perro está huyendo con ese brazo. Es realmente una figura divertidísima, muy ingeniosa y estuvieron iluminados cuando lo hicieron. Porque además, fíjense que le hicieron acá un detalle, que es un agujerito totalmente innecesario en la ropa del tipo y abajo se ve que tiene como un pullover, se le ve una textura cuadriculada. Esto es... Esta es la definición de exquisito. Y el tipo tiene la mandíbula toda corrida. Es una excelente figura. Una excelente figura. Y creo que definitivamente se lleva el premio a la mejor de este loquecito. Y bueno, para despedirnos he decidido probar con la luz negra alguna de estas figuras. Y que les voy a mostrar las más significativas. Como por ejemplo acá tenemos el tipo este, que les dije que probablemente los ojos iban a estallar. Y efectivamente estallan. El resto no brilla tanto, pero esos ojos están increíbles. Este color no es tan potente, pero brilla bastante también. Me gustaría que brille un poco más. Podría brillar un poco más. En contra de todo pronóstico, el murciélago amarillo... Tiene brillos en lugares que no me esperaba. Es un color naranja el brillo. El dinosaurio también, los dientes que eran rojos, al parecer eran un color fluorescente. Miren como brilla eso. Otro que queda excelente es la cosa del pantano. Con esos ojos que brillan como la puta madre. El ojito también tiene un brillo en la parte de atrás. Ese colorcito rojizo, sorpresivamente, brillaba un montón. Una gran decepción es la cucaracha esta, que ningún color le brilla. Yo pensaba que el ala con ese verde tan potente iba a explotar. No sucedió. El King Kong, los ojitos vemos que brillan. Pero lamentablemente el efecto no es la gran cosa. Y uno que realmente me sorprende es la criatura esta, que brilla muchísimo. Se siente muy bien estar bajo la luz negra, observándola. Miren, miren lo que es esto. Y bueno, como verán nuevamente he dejado mi escritorio hecho una piltrafa. No tan complicado como en otras ocasiones, debido a la naturaleza lilliputiense de estas criaturas. Y bueno, acá viene el chivo, como es habitual. Si les gustan nuestros videos. Si les gustó este video en específico. Si son fanáticos o fanáticas de estas figuras. O de otras figuras coleccionables de los 90, de los 80 o por qué no de los 2000. Que ya están empezando a alejarse cada vez más en la noche y los tiempos. Compartan el video, compartan el canal, suscríbanse al canal, al Instagram. Y ayúdennos a crecer. Pero sobre todo ayuden a que crezca la comunidad. Esta comunidad tan linda que hemos dado a llamar a Dersid. Los espero en el próximo video, que va a ser dentro de muy poco. Porque este ha sido un video de emergencia. Y les vengo prometiendo álbumes de figuritas. Bastos álbumes de figuritas. Que en unos pocos días, en menos de una semana. Vamos a empezar con esas reseñas. Les agradezco mucho por el aguante. Y hasta la próxima. ¡Gracias!